Entonces, les cuento que el profesor Mark Cormier cuenta con más de 13 años de experiencia profesional en el ámbito de la docencia, tiene una maestría en enseñanza del inglés de Marlboro College, un bachillerato en enseñanza del inglés de la Universidad Americana, y un bachillerato en estudios latinoamericanos en la Universidad Appalachian State. Actualmente es docente de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Castro Carazo, profesor en la Escuela de Educación de la ULACID y jefe de capacitación y desarrollo profesional en el Centro Cultural Costarricense norteamericano. Muchísimas gracias por, Mark, por facilitarnos esa charla, y a todos y todas los que nos acompañan esta noche, estoy muy segura de que la vamos a aprovechar y la vamos a disfrutar mucho. Adelante. Bueno, muchas gracias, Liana, y gracias, Nemesis. Si me puede permitir compartir mi pantalla. There we go. Estamos, Mark. Bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión, tips para mejorar su puntaje en el TOEIC. Voy a dar la charla en español, como es abierto al público, para que sea lo más accesible posible, pero no es común que yo dé charlas de este tipo en español, así que vamos a hacer un poco de Spanglish, porque es un poco difícil hablar acerca de un examen de inglés completamente en español, ¿verdad? Y también, si ven que me tropiezo un poco más de lo normal cuando estoy hablando, porque me enredo con algún término o una palabra, algo así, técnico, técnica del inglés, es porque no estoy muy acostumbrado a hablar de este tipo de temas en español. Pero estoy muy emocionado por formar parte de este evento, y me gusta mucho el TOEIC, aunque muchos lo odian. El TOEIC es, para muchos, un reto muy grande, pero para mí ha sido muy bonito. He dado clases de preparación para el TOEIC desde hace casi 10 años, y tres años aquí en la Universidad Castro Carazo. La sesión de hoy se va a guiar por las siguientes preguntas. ¿Por qué es una buena idea certificar mi nivel de inglés? ¿Qué es el TOEIC? ¿Y cómo está diseñado? ¿Cuáles son algunas estrategias para tener éxito en el examen? ¿Y qué más puedo hacer para mejorar mi puntaje? Vamos a hablar acerca de otras actividades, otras estrategias que no están directamente relacionadas con prácticas para el TOEIC, que sí le pueden ayudar a mejorar su nivel de inglés, y por ende, su puntaje en el examen. Empezamos por la primera pregunta. ¿Por qué es una buena idea certificar mi nivel de inglés? ¿Alguna vez han visto comentarios o frases parecidas a estas aquí en alguna oferta de empleo? Donde dice requisito, inglés al 80%, o se requiere nivel avanzado de inglés, o dominio completo, o en inglés fluent, fluent English. Y se han preguntado ¿Qué quiere decir fluent? ¿Qué quiere decir 80%? ¿Qué quiere decir dominio completo? Aquí ustedes pueden abrir su micrófono, si quieren, o poner en el chat, ¿Qué significa inglés al 80%? ¿Eso qué significa para ustedes? ¿Una frase, un comentario? ¿Algún compañero por ahí que quiere abrir el micrófono? Tenemos por acá ya comentarios de Carlos Montoya, inglés avanzado, Isabel Vargas, un nivel alto, tipo C1. Ok. Bueno, Isabel ya está usando un vocabulario muy técnico, y me gusta eso, porque eso evita la subjetividad. Cuando hablamos de inglés en términos de porcentajes, es algo muy, muy subjetivo. Yo hablo 100% de inglés. Conozco 100% de las palabras en inglés. Hay dichos que yo no sé. Obviamente que sí. ¿Qué quiere decir eso? Eso de un número es un poco ya pasado de moda, verdad. Porque es muy, muy subjetivo. Y para mí lo que es un avanzado, para otros puede ser un intermedio o viceversa, verdad. Para eso necesitamos una estandarización. Y existen ya diferentes herramientas que nos pueden ayudar a hablar todos el mismo idioma cuando estamos hablando de nivel de competencia en una lengua. El marco común europeo de referencia para las lenguas es uno de ellas. Y existen muchos exámenes o certificaciones que están alineadas con ese marco que nos pueden decir a nosotros mismos y a todo mundo cuál es el nivel de inglés que nosotros tenemos. El IELTS, el IELTS, el BELTS, TOEFL, TOEIC y hay otros exámenes también, nos ayudan a quitar esa subjetividad. Una certificación provee una medición objetivo de su dominio lingüístico. Y eso obviamente trae muchas oportunidades para ustedes. Ahora más instituciones piden una certificación, no solo que usted haga una prueba con ellos, pero una prueba oficial internacional que sea reconocido ya a nivel mundial. Eso va a abrir más oportunidades laborales y académicas para ustedes, no solo para buscar un trabajo, pero si ustedes están buscando oportunidades de estudio en otro país, muy probablemente van a pedir cierto nivel de inglés comprobado, verdad. Y eso también puede venir por la parte de satisfacción personal. Si ustedes han estado estudiando inglés por mucho tiempo, sería bonito tener una certificación que comprueba el nivel que ustedes han alcanzado. O si son personas que nunca han estudiado mucho de la manera formal, pero siempre están escuchando música en inglés, ven series en inglés, tienen amigos que hablen inglés y hablen con ellos. Y tienen esa curiosidad de cuál es mi nivel real, verdad. Eso puede ser algo bonito. Además, estos exámenes sirven una función diagnóstica para nosotros si estamos aprendiendo otra lengua. Nos dicen dónde estamos en este momento. Qué tal, cómo estoy en este momento. Y eso me permite fijar metas reales de aprendizaje. Y me permite también medir mi progreso a lo largo del tiempo. Si yo hago un examen tipo TOEIC hoy, puedo ver realmente qué es mi nivel y me puedo proponer objetivos, verdad. Bueno, yo quiero meterme a estudiar más, quiero practicar más, quiero lograr un avance medible en seis meses, en un año. Creo que se me mutió el micrófono. Entonces, lo que estaba diciendo es, si hacen una prueba hoy y en seis meses, pueden hacer otra prueba y comparar y realmente ver el avance que han tenido. Entonces, esas son algunas razones por las cuales las personas certifican su nivel de inglés. Pero, ¿qué es el TOEIC? Bueno, el TOEIC es uno de los exámenes más comunes para certificar su nivel de inglés. Es un acrónimo, TOEIC, T-O-E-I-C, que significa Test of English For, y aquí necesito que me ayuden a completar el acrónimo con las dos palabras que faltan. Test of English For, va, va. Si quieren abrir sus micrófonos o poner en el chat, se vale. Batear. Bueno, Liana sí sabía. Ok. Test of English For International Communication. Ok. Fue creado en Japón en 1979, ya que tiene bastante tiempo de existir y se ha ido perfeccionando y evolucionando con el tiempo. Actualmente es aplicado en más de 150 países alrededor del mundo y millones de personas todos los años se certifican a través del examen TOEIC. El diseño del TOEIC. Bueno, el TOEIC, bueno, hay varios TOEICs, por decirlo así. TOEIC Listening and Reading, que obviamente mide la parte de comprensión de escucha y de lectura. TOEIC Speaking, que son las destrezas orales. Y TOEIC Writing, que es la habilidad para comunicarse por medio de la comunicación escrita. Pero todos los exámenes TOEIC comparten la misma filosofía. Y esa filosofía es que un idioma, una lengua, se usa en contextos reales. Cuando yo hablo inglés fuera de una charla, o cuando hablo español o hablo cualquier idioma, lo hablo en un contexto social o laboral para obtener cierto propósito, para hacer cosas con el idioma, ¿verdad? Entonces, el dominio de una segunda lengua también se debe medir en contexto. Y ese contexto para el TOEIC es el contexto social y laboral. Lo que el TOEIC pretende medir es su habilidad para comunicarse y interactuar con otros en un ambiente internacional. Entonces, todas las preguntas, todas las lecturas, todos los audios del examen tienen un contexto relacionado con áreas de trabajo, áreas técnicas, situaciones de viaje internacional. Aeropuertos, taxis, hoteles, entretenimiento, situaciones sociales, ¿verdad? Todos tienen un contexto. No es simplemente un examen de vocabulario y gramática. Claro que se mide el vocabulario y su conocimiento de la gramática y todo eso, pero siempre en un contexto social y laboral. Entonces, el examen tiende a ser un poco pesado en cuestiones de vocabulario técnico. Incluso para nosotros, los profesores, algunos profesores de inglés que tienen que tomar el examen, les resulta un poco difícil porque no tienen mucho conocimiento en business y finance y administración de negocios y ese tipo de cosas, porque nosotros somos más de educación. Entonces, es un reto, la verdad. Para los que no conozcan, conozcan, conocen, perdón, nada de la estructura del examen, el listening and reading, que es el examen más común, dura dos horas, tiene 200 preguntas, 100 preguntas de listening y 100 preguntas de reading, pero el examen de speaking es mucho más corta, dura 20 minutos y tiene 11 preguntas. Los puntajes, la puntuación es un poco extraño, porque el puntaje máximo en el listening y reading son 990 puntos. No sé por qué un número tan grande y por qué no mil para hablar de números redondos, pero así es. Y el examen de speaking son 200 puntos. Pero esos puntos corresponden a bandas, a niveles, en el marco común europeo, en una escala internacional reconocida a nivel mundial de competencia, de dominio lingüístico, ¿verdad? Entonces, si usted saca un 750, corresponde a cierto nivel en el marco común europeo. ¿Ok? Bueno, esa es como la información básica para los que no sabían. Y ahora vamos a entrar directamente en algunas prácticas, algunas estrategias o tips para tener éxito en el examen. Pero primero que nada, I don't want to burst your bubble, como decimos en inglés. No quiero estallar su burbuja de ilusión. No existen milagros, por lo menos en la medición del dominio lingüístico de las personas. Educational Testing Service, que es la institución que cree y administra el examen TOEI, que es una institución de larga trayectoria, sumamente profesional, tiene muy altos estándares de calidad, validez, pilotaje, estadística y todo. Y no existen trucos que ustedes pueden usar para sacar una nota más alta que su dominio real. Pero lo que sí queremos hacer es que no saquen una nota inferior a su nivel real. Eso puede pasar por falta de conocimiento del examen, por falta de conocimiento de estrategias generales de tomar exámenes. O simplemente falta de conocimiento de lo que es, lo que se pretende medir con este examen. ¿Cuáles son las destrezas que yo debo realmente poner en práctica para sacar una nota que realmente representa lo que yo sé del inglés? ¿Ok? Entonces, yo soy un over planner. Yo sobre planeo, sobre preparo siempre para todas las presentaciones, para todas las clases. Preparo un montón de actividades que nunca tengo tiempo para realizar. Pero yo lo veo como un plus, ¿verdad? Porque siempre dejo algo extra para ustedes. Entonces, yo hice este blog, que es mi blog personal. Y hice este blog toda la noche de ayer, ¿verdad? Con muchas actividades que ustedes pueden llevar a casa. Ustedes pueden tener como récord de esta charla. Entonces, voy a compartir de una vez en el chat este link. Y aquí van a tener toda la información. Así que no tienen que tomar apuntes o pedir otra vez las diapositivas. Todas están aquí. Además de muchos recursos e ideas que sé que no vamos a tener tiempo para hacer todo aquí. ¿Ok? Bueno, empezamos aquí con lo que yo estoy compartiendo. Hay algunas cosas que ya he mencionado. Entonces, voy a bajar aquí al TOEIC Listening and Reading. Y vamos a ir sección por sección y voy a presentarles un tip, una estrategia para cada sección hasta donde nos dé el tiempo. ¿Ok? Si ve que no nos va a dar mucho tiempo, entonces voy a brincar para por lo menos hacer un par de tips para el examen Speaking también. Y quiero cerrar con otros tips que son un poco más generales para todos ustedes que están aprendiendo inglés que también les va a ayudar. Claro. Ok. Empezamos con la primera parte del examen, que es la parte de las fotografías. Ustedes ven una foto. Aquí están viendo cuatro, pero en el examen real ven solo uno y van a escuchar cuatro posibles descripciones de esa foto. Y tienen que escoger cuál es la descripción más apropiada, más directa o certera de esa foto. No van a leer nada, nada más van a escuchar y van a ver la foto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, es muy básica, pero es muy relevante. Deben empezar, antes de escuchar las opciones, preguntarse qué ven en la foto. ¿Ok? ¿Quién ven en la foto? ¿Dónde están y qué están haciendo? Entonces, en inglés, the who, what, and where. ¿All right? ¿Who am I seeing? ¿What are they doing? ¿And where are they? Y cuando yo me pregunto eso, ya estoy como preactivando mi cerebro por las posibles descripciones que puedo escuchar. Y obviamente puedo eliminar las descripciones que no concuerden con la imagen que estoy viendo. Entonces, si me pueden ayudar en el chat o con el micrófono. En esta primera foto que dice, número 11. Who, what, and where. Who do you see? What are they doing? And where are they? En el chat, si alguien quiere abrir el micrófono. Buenas noches. Recordarles a todos y todas, si gustan abrir micrófono, que en la parte de reacciones, levanten la manita para poder aperturarles el micrófono. ¿Qué, Liana? Liana ya nos dijo que están in an office, parece, ¿verdad? Who? Bueno, I see two ladies in an office. ¿Y qué están haciendo? Shaking hands. Thank you, Ronnie. Alright, so if I hear, if I see that, ya estoy preparado para las posibles descripciones. Bueno, voy a poner el audio, ¿ok? Y voy a compartir la pantalla para que puedan ver aquí. Voy a poner el audio. Y quiero que ustedes hagan el examen conmigo, ¿ok? No tienen que abrir el micrófono, nada más tienen que poner A, B, C o D en el chat, ¿ok? Entonces, número 11, 12, 13, 14 y A, B, C o D, según lo que ustedes entendieron. Y después vamos a hacer la siguiente estrategia, que es ver a los distractores, ¿ok? Entonces, voy a poner el audio. ¿No estoy compartiendo audio? Sí, ok. Y me dicen si pueden escuchar. Sí, escuchar mi, ¿eh? Directions. Listen and select the one statement that best describes what you see in the picture. Number 11. Look at the picture marked number 11 in your book. A. They're shaking hands. B. They're leaving the office. C. They're holding a bucket of ice. D. They're touching the desk. Y se pegó el audio. Vamos a ver. Se pegó. Ok. Un segundo, aquí tengo otra opción. Voy a leer las opciones para ustedes. Quién sabe por qué se pegó. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Vamos entonces con number 11. Ok. So, number 11. 12, rather. 12. Look at the picture marked number 12. A. She's bending over the box. B. She's putting away the documents. C. She's filing her nails. D. She's opening the closet. Number 13. A. He's writing on the board. B. He's writing on the train. He's pointing to the chart. D. He's pointing to the chart. Number 14. The receptionist is at the counter. B. The electrician is on a ladder. C. The conductor is on the bus. D. The technician is in the lab. All right. Estoy viendo que algunos ya pusieron sus respuestas. Vamos a ver las respuestas correctas, pero primero quiero ver la estrategia número dos, que es que deben tener cuidado con los distractores comunes. Normalmente, el distractor bueno tiene algo correcto, pero otro detalle que está equivocada, ¿verdad? Entonces, lo más común son diferentes combinaciones así. El lugar correcto, pero la acción o la persona equivocada. O la acción correcta, pero la persona o el lugar equivocado. O también usen palabras con sonidos muy similares, homófonos, homónimos, no sé si así se dice, homonyms en español. Pero palabras que se parecen mucho, pero tienen diferentes significados. Entonces, vamos a ver, gracias, vamos a ver the script, the transcript, y vamos a revisar sus respuestas, pero también vamos a fijarnos aquí cuáles son esos distractores y qué tienen de incorrecto. ¿Qué tan tricky son esos diseñadores de exámenes? Entonces, la primera dice, they're shaking hands. Obviously, that's the correct answer, right? That's the correct action, and it's talking about two people shaking hands, so that's good, right? They're leaving the office. Bueno, office. Ah, sí, sí, yo escuché office, entonces sí, debe ser ese, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque es el lugar correcto, pero the action is incorrect. They're not leaving, ¿verdad? ¿Qué tal la tercera? They're holding a bucket of ice. ¿Eso es algo completamente random, sin sentido, aleatorio? ¿O hay algo más, un poco más sneaky, tricky, ahí, de los diseñadores del examen? Office of ice, of ice, bucket of ice, suena un poco parecido a la palabra office, ¿verdad? Entonces, muchas veces buscan palabras o frases que suenen parecido a las otras opciones que ya dieron, ¿verdad? They're touching the desk, bueno, hay un desk ahí, pero, y they're touching hands, pero no están touching, they're not touching the desk. What about number 12? Let's take a look at that one. She's bending over the box. Bending over is this action, ¿verdad? Como inclinarse, ¿verdad? She's bending over, so it's the right action, but what's wrong? ¿Cuál es el problema? Bending over, that's good, ¿verdad? But the wrong object, ¿verdad? Entonces tenemos la acción correcta, pero el lugar o el objeto incorrecto. Alonso, exactly, it's not the box. What is that? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto en inglés? This thing. This is a drawer or a filing cabinet, ¿verdad? Entonces sí tenemos la acción correcta, pero el objeto o el lugar incorrecto. She's putting away the documents. All right, that is the correct answer. She's putting away the documents. Let her see, she's filing her nails. Filing es limar, ¿verdad? Why is that? Is that just crazy? Is that random? No, it's tricky. It's sneaky, ¿ok? They're trying to trick you with similar sounding words. What are the words that are similar? Filing, limar, is similar to? Filing, se ve igual, se escribe igual. File, files, es archivar, ¿verdad? Yeah, archivos. So filing her nails, right? Or filing the documents. They're trying to confuse you with similar sounding words que tienen significados diferentes en diferentes contextos, right? Yeah, Lija says nails sounds like mails. True. That's also true. So maybe she's filing the mails and it sounds like filing the nails. Exactly. Vamos a ver uno más. Y esta es esta opción aquí. The receptionist is at the counter. Yo no creo que sea recepcionista, ¿verdad? Entonces, wrong, wrong. Okay. The electrician is on a ladder. Well, maybe he's an electrician, could be, but he's not on a ladder, una escalera, ¿no? Right? The conductor is on the bus. Otra vez. Completamente loco, ¿verdad? Esta frase aquí. No, no, no. It's tricky. It's sneaky. Conductor is bus driver, right? But a conductor is también like conductor de electricidad, ¿verdad? So they're trying to confuse you with words that have similar meanings and similar sounds. Okay? So be aware, all right? Be aware that you will see that a lot. Okay, so that was, eso fue una estrategia o dos estrategias para la sección, la sección 1, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver cuál sería como algo interesante para, para, yo sé que no tengo tiempo para hacer todo, entonces voy a brincar a uno que tal vez es un poco más, más interesante. All right. Bueno, voy a brincar de una vez a la sección 5, que es una parte que mide gramática y vocabulario. Es la parte de incomplete sentences, donde solo tiene una sola oración con un espacio en blanco y tiene que escoger la opción, que sea una palabra o una frase corta, que más concuerde con el contexto. La estrategia número uno para esta sección es conocer sus categorías gramaticales. Okay? Usen el chat. ¿Cuáles son las categorías gramaticales en inglés? Voy a darles uno, que es verb. Okay? What are the others? ¿Cuáles son las otras categorías gramaticales en inglés? We have verbs. What else do we have? Adverbs, Viviana, thank you. Nouns, Fernanda, thank you. Adjectives, all right. Prepositions, modals, okay. We have some advanced speakers. Okay. All right. So let's look at this option here. The blank was signed on Monday by the executive director. We're on our way to the store to blank some snacks for the party. Who's that man standing behind? Blank. ¿Qué puedo poner en la primera parte? ¿Cuáles son algunas palabras que podría poner ahí? Todas las palabras posibles. What can I put? The letter. I saw someone say. Contract. A noun, dice Grace. Uh-huh. Document. Check. Yeah. Okay. Memorandum. Thank you, Ronnie. Okay. We're on our way to the store to blank some snacks for the party. ¿Qué podemos poner ahí? Todas las opciones posibles. Get. Thank you. Bye. Ajá. Steal. All right. I hope not. Y Grace nos está ayudando. Es un verbo lo que necesitamos aquí. Right? Finally. Who's that man standing behind? Okay. What can we say? The tree. Espero que no se sienten behind the tree. The counter. Ajá. One more. You. Thank you, Liana. Okay. So, lo que hemos visto. The ghost. Okay. So, lo que estamos viendo aquí es que ustedes, si son profesores, obviamente ustedes conocen, verdad, todos los parts of speech, las categorías gramaticales. Pero si son estudiantes, muchas veces tienen como ese sentimiento, yo sé que debe ser como un sustantivo, pero no sé por qué. O yo sé que debe ser un verbo, una acción, pero no puedo explicar por qué debo poner una acción ahí. Y me están silenciando. Yo recomiendo que ustedes repasen algunas reglas que tienen que ver con las estructuras gramaticales. Entonces, la gramática no es nada más que las reglas que nos dicen cuáles son las combinaciones de categorías gramaticales que podemos hacer. Cómo podemos unir un noun que puede ir después de un noun o antes de un noun o después de un verbo o antes de una preposición. Todas esas reglas, muchas de esas ustedes ya las tienen aquí, pero no saben que lo saben, ¿verdad? Aquí, cuando ven the, saben que, aunque no sabían, ¿verdad? Conscientemente, cuando ven la palabra the, or a, or an, siempre hay que poner un sustantivo. Un person, place, thing, idea, o una frase que tiene esa función. The letter, the contract, the document, the check, the big check, the important contract. O sea, puede ser no solo una palabra, puede ser una frase, ¿verdad? Pero debe tener esa función, esa categoría gramatical. We're on our way to the store to. Ustedes saben que es un verbo porque muchas veces cuando vamos a hacer algo, usamos to, estamos expresando el propósito de ir a un lugar. Claro, un propósito de hacer algo es para, ¿verdad? Y después tenemos que poner una acción, un verbo, ¿verdad? Y también, who's that man standing behind? Yo sé que nunca han estudiado esta regla conscientemente, pero después de una preposición, behind, siempre tenemos que usar un sustantivo. A thing, a person, a place, o una frase que tiene esa categoría o esa función. Entonces, behind the tree, es una frase, pero es a thing, es una cosa. The counter, behind you. You obviamente no es a thing, es una persona, es un pronombre, pero, pronombre, ¿verdad? Pronoun, whatever. It's an English class, it's a pronoun, ¿ok? Que funciona también como un sustantivo, ¿verdad? Entonces, si yo veo en el examen una preposición y un blanco, tiene que ir ahí un sustantivo o una frase que también tiene función de sustantivo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden repasar esas reglas y le va a ayudar mucho cuando tiene que hacer el examen. Voy a darles otro tip ahí rápidamente para brincarnos a la sección de Toy Speaking. Y es que en esta sección, los estudiantes tienden a ir más lento de la cuenta. Por ejemplo, si están viendo estas dos opciones, se ponen a pensar, ok, appreciate, appreciation, appreciative, no sé, name is this one. Y se quedan pensando a veces dos minutos, tres minutos con una sola pregunta. En esta sección, si no saben, si no tienen la respuesta en segundos, es mejor batear inteligentemente, obviamente. No van a escoger algo que saben que es incorrecto. Pero si pueden descartar una opción, sí. Pero si no lo tienen, si no lo pueden sacar o adivinar, 30 segundos, deben adivinar, cruzar los dedos y seguir. ¿Por qué? Porque en otras secciones, sí vale tomarse el tiempo. Sí vale leer y releer y ver otra vez el texto y la pregunta y tratar de conectar las ideas. Pero en esta sección, que tiene 30 puntos, 30 preguntas, es una sección larga, las personas tienden a ir muy lento para estar seguros, ¿verdad? Pero es mejor usar esta estrategia que se llama The Two-Pass Method, ¿verdad? Que es el método de los dos pasos. Y es así. Voy a contar, no sé, unas 5 o 6 preguntas. Esta sección aquí. Y voy a pasar por cada pregunta. Bueno, todas las preguntas más bien en un minuto. Voy a tomar un minuto para hacer esta sección. Obviamente un minuto para hacer todo esto es muy rápido. Está bien, vamos a ir un paso. Si sé la respuesta, o sea, inmediatamente yo veo que, ah, si no, esto tiene que ser Depends, ¿verdad? Y lo marco. Bien. Pero si veo otra opción y no estoy seguro aquí. Lo brinco por ahora para seguir con las otras preguntas, porque este primer paso que voy a dar es solo un minuto. Solo me doy un minuto para hacer este paso, ¿verdad? Ojalá hayan respondido por lo menos dos o uno de estas preguntas, ¿verdad? Ya para el siguiente paso van a tomar un poquito más tiempo, dos minutos máximo, para pasar otra vez por esta serie de preguntas. Y si no saben, después del segundo paso, van a adivinar inteligentemente y van a seguir. Ok, porque no, no pueden quedarse atascados en esta sección porque van a llegar a la última parte que es de lectura y eso sí se toma mucho tiempo. Entonces es solo un tip ahí que practiquen cuando están haciendo ejercicios en casa, que practiquen contrarreloj, que tomen una página y dicen, ok, esta columna voy a hacer un paso en minuto, minuto y medio, lo que sea. O sea, voy a hacer otro paso y ya después del segundo paso, guess and move on. Ok. All right. No voy a ir un poco, voy a brincar todo el resto de este examen para ir al TOEIC Speaking, que tal vez es un poco más interactivo, sería una bonita manera de cerrar la sesión. Ok. Entonces, en el TOEIC Speaking hay muchas secciones. La primera sección consiste en dos, no son preguntas, pero valen como preguntas. y es, se trata de leer un párrafo en voz alta. Tiene 30 segundos para leer ahí mentalmente y prepararse y después 45 segundos para leer en voz alta este párrafo. Ven que este párrafo está todo marcado. No va a venir así en el examen. Esta es la estrategia que yo les voy a explicar. Muchas veces, cuando nosotros estamos leyendo en una segunda lengua, y me pasa a mí en español, no leemos como leemos en nuestra primera lengua. Vamos como despacio, con cuidado, porque queremos pronunciar cada palabra bien. Y lo que hacemos, al final de cuentas, sonamos como muy robótico y poco natural. Y parte de lo que ellos están, ¿cómo se llama? Mediendo con esta parte del examen, es qué tan natural le suena cuando usted lee en voz alta. ¿Verdad? Entonces, para mí y los estudiantes que yo tengo, ellos siempre les gusta esta estrategia, que se llama, bueno, se trata de identificar cuáles son las content words, las palabras que llevan el contenido o el mensaje, y cuáles son las palabras que solo llevan una función gramatical. Los content words son todas esas palabras, esas categorías gramaticales que ustedes compartieron en la actividad anterior. Nouns, sustantivos, main verbs, adjectives, adverbs, question words, negative contractions. Y los function words son artículos, a, an, the, esas palabras pequeñas, auxiliar verbs, like can, do, have, etc., right? Personal pronouns, like he, she, it, we, they. Possessive adjectives, my, your, his, hers. Todas esas preposiciones, right? In, on, at. Conjunctions, right? And, or. Todas esas palabras pequeñas que realmente no, o sea, sí tienen sentido, sí ayudan a la persona a entender el mensaje, pero no lleven como el peso del mensaje, ¿ok? ¿De qué se trata la estrategia? Ustedes deben identificar cuáles son esas palabras de content, de contenido, y deben dar más énfasis cuando lean esas palabras. Por ejemplo, si vemos esta primera línea, right? On, that's a preposition. Monday, des, es un, ¿cómo se llama? Sustantivo, proper noun, right? May 7th, también sustantivos. We, no, we is a pronoun. Will, will is un verbo, ¿verdad, profe? Yes, but it's an auxiliary verb. Start, ah, yes, that's a verb, main verb. Installing, right, main verb. New, ah, that's an adjective. So, all of the words that are content words, they get a stress when we talk, okay? And if you look at my camera, if you look at me and my hand here, okay? I always, siempre enseño a los estudiantes a hacer algo físico cuando están leyendo esta parte del examen para recordarles que deben poner más énfasis en las palabras de content, okay? So, vean mi cámara, y voy a estar haciendo así, pero pueden, you know, tap your foot, o snap your finger, o algo más cómodo para ustedes, pero hagan algo cuando están leyendo este párrafo conmigo, ¿verdad? Primero, escúchenme a mí y véanme a mí y cada vez que yo hago así con la mano estoy recordándome a mí, ¿verdad? Que debo poner más énfasis. Si leo todas las palabras por igual, suena demasiado monótono y robótica y no se entiende muy bien, right? On Monday, May 7th, we will start installing new telephone lines in most of our... Suena terrible, okay? Entonces, on Monday, May 7th, we will start installing new telephone lines in most of our offices. Unfortunately, you won't be able to use the telephones until the work is completed later in the week. Suena un poco exagerado, ¿verdad? Y me veo como un loco haciendo así cuando estoy hablando. Pero si ustedes hacen una... Hacen la prueba, hacen el experimento que yo hago siempre con los estudiantes, que cogen un párrafo, lo leen en voz alta y se graban, ¿verdad? Y después se tomen el tiempo para subrayar todas las palabras de contenido, leer el párrafo otra vez, grabarse mientras leen y que hagan algo físico para recordarse que deben poner más énfasis en esas palabras, van a ver la diferencia en lo natural, en lo fluido que suena, ¿ok? Entonces, hagan la prueba conmigo. Sé que no tienen la cámara puesta, entonces nadie los está viendo y no tienen el micrófono abierto. Entonces, voy a leer la primera línea. Ustedes van a hacerlo después, solitos en casa, pero moviendo la mano o tapping your foot o algo así, ¿ok? On Monday, May 7th, we will start installing new telephone lines in most of our offices. Try it, try it. I'll give you 10 seconds. All right. I trust that you did that. Pero realmente funciona. Es en serio. Ok. Tenemos tiempo solo para una estrategia más, pero obviamente tiene todas las estrategias aquí y más recursos también. All right. La pregunta número 3 del TOEIC Speaking se trata de una foto. Van a ver una foto y tienen 45 segundos para describir la foto con todos los detalles posibles. Y siempre hago otro experimento con mis estudiantes el primer día que vemos esta sección del examen y les digo, ok, aquí está la foto. Obviamente no viene con todo este texto, ¿verdad? Es nada más una foto. Ok. Quiero que se graben, ¿verdad? Pongan el micrófono en silencio. Grábense mientras describen esta foto por 45 segundos. y después escuchen su grabación y me digan qué tan satisfechos están con su descripción. Siempre dicen, ay, profe, es que yo empecé a repetir lo mismo una y otra vez y no tenía coherencia en mi descripción. Suele pasar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Deben tener alguna estructura cuando están describiendo una fotografía. porque solo tienen 45 segundos y el examen está midiendo si ustedes tienen la habilidad de expresar las ideas principales de esa fotografía. Entonces, esta es mi recomendación. Ese es el modelo que yo inventé. Ok. Deben empezar su descripción con una oración introductoria que contesta who, what, and where. Exactamente como en la otra sección del examen de listening que yo les dije deben preguntarse who, what, and where. Who do you see? What is happening? And where are they? ¿Verdad? Si contestan lo mismo o empiezan su descripción con lo mismo, eso da contexto para el resto de la descripción que ustedes van a dar. Right? So if I look at this picture and I want to give an introductory sentence that says who, what, and where, I can say, okay, in this picture I see a group of people, that's the who, ordering food right? That's the what in a restaurant. That's the where. A group of people ordering food in a restaurant. Con esa oración acabo de resumir la foto. ¿Verdad? Y ahora voy a aprovechar el resto de mi tiempo para dar una descripción detallada. ¿Verdad? Entonces, mi recomendación es después de la introductory sentence ¿Verdad? The who, what, where, que empiecen de una vez con el focal point, el centro, el enfoque de la fotografía. No empiezan con algunas árboles o cosas que ven ahí atrás o no sé qué. Empiezan con las personas, describe las personas que están haciendo, cómo se ven, right? In this photo, I see a group of people ordering food in a restaurant. There's a man sitting at the table and there's a waitress taking his order. She's writing something on a notepad and the person sitting next to the man is looking at the menu and this person is probably still deciding what they want to order, right? Entonces, estoy de una vez describiendo lo más importante porque si ya se me van las ideas o ya ve que se me está acabando el tiempo, por lo menos describí lo más importante de la fotografía. Cuando estoy escribiendo este focal point, se vale especular. Yo no estoy ahí, entonces no sé realmente qué están haciendo, verdad? Pero puedo asumir algunas cosas. Puedo hacer conservative speculations, verdad? Speculations that are not crazy. Oh, maybe this man is going to marry this woman and they're going to rob a bank and they're going to run away forever and be happy in Mexico. No, no, no. It has to be something realistic, verdad? Y usted debe tener evidencia en la fotografía para respaldar esa afirmación, verdad? Entonces, yo veo que hay tazas aquí de café y hay bastante sol, entonces eso me hace pensar que puede ser que estén en un restaurante pidiendo desayuno, verdad? Tal vez están en un hotel, se quedaron la noche y ahora están comiendo desayuno el día después. Esa es una especulación conservadora con fundamento en lo que yo puedo ver en la foto. All right? Ok, sé que estoy ya casi fuera de tiempo, entonces lo que quiero hacer aquí es darles algunos otros, este, otras recomendaciones de cómo mejorar su nivel de inglés en general y también su puntaje en el TOEIC. Leer, 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 leer. Yo recomiendo sitios periodísticos, son muy buenos porque obviamente es un lenguaje formal y hay mucho vocabulario nuevo, mucho vocabulario técnico, pero también general, que es muy bueno, que también pueden encontrar en el TOEIC y también contiene información real y actual, se trata de cosas que ustedes tal vez están viendo en los noticieros aquí en español, entonces ya están un poco familiarizados con los temas, entonces eso lo hace un poco más fácil de entender, ¿verdad? Recomiendo que lleven una bitácora de vocabulario nuevo, ¿verdad? Puede ser un Google Doc donde anotan la palabra, the part of speech, esa categoría gramatical, la definición, y un ejemplo en contexto, por ejemplo aquí, este, yo hice uno como de ejemplo aquí en la sección que dice recursos adicionales, sí, I overplanned, ¿ok? ¿Dónde está? Vocabulary Log, ¿verdad? Entonces aquí puse la palabra, part of speech, la definición y una oración del periódico donde yo saqué esta palabra, ¿verdad? Eso me va a ayudar a recordar y internalizar esa palabra. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, speed reading, leer contrarreloj, leer textos fáciles y sencillos, pero con la idea de ir más y más rápido. Y como yo soy buen profesor y muy amable persona, yo les dejé aquí un ejemplo de speed readings, ¿ok? Aquí hay un recurso que dice speed reading book, se hacen clic aquí, pueden ver que es un libro con un montón de lecturas y lo bueno de esas lecturas es que todos tienen el mismo, la misma extensión, 550 palabras y son palabras sencillas, ¿verdad? Entonces la idea es que usted va a ir leyendo contrarreloj para medir el tiempo y después contestar las preguntas. Hay 20 aquí, pueden hacer uno por día con la idea de ir más rápido cada día y deben llevar una bitácora de sus tiempos, ¿ok? ¿Qué más? Obviamente pleasure reading, leer ya por diversión, también entre más interesante mejor, no tiene que ser algo súper técnico, puede ser comic books, puede ser Harry Potter, puede ser lo que sea, está comprobado científicamente que las personas que leen en inglés adquieren el lenguaje, ¿verdad? el idioma y también pueden ver obviamente videos en internet, en YouTube, recomiendo también fuentes periodísticas, también por el lenguaje formal, pero también porque pueden buscar noticieros británicos, australianos para ir también familiarizándose con el acento. Quiero nada más hacer un para cerrar un anuncio aquí, nosotros en la Castro Carazo ofrecemos un curso preparatorio para el TOEIC, tiene una duración de un cuatrimestre, son 60 horas, es 100% virtual, las sesiones son sincrónicas, pero también hay prácticas asincrónicas en línea todas las semanas y si quieren más información pueden escribirle a Liana, aquí tiene su dirección electrónica. Entonces, quería decir gracias a ustedes por su tiempo y espero que haya sido provechoso para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Don Mark por esta valiosa participación la noche de hoy. Deseamos saber si tienen alguna consulta, pueden hacerla por medio del chat en este momento. También si desean pues hacerla de forma verbal nos indican para poder abrirles el micrófono. Gracias, Carlos. No problem. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Ivania, en el chat tal vez me ayuda con la lectura. Claro, con gusto. Por ahora tenemos los agradecimientos de las personas que participaron y nos están pidiendo compartir nuevamente los correos. Entonces, por ahí Mark y Liana nos están ayudando a compartirlos para que los puedan guardar. Perfecto. Ahí entonces estamos compartiendo de nuevo los correos por medio del chat para que los puedan tener. Acordarles, verdad, que Don Mark forma parte también del Centro Cultural de Idiomas. Es decir, él está a cargo también de esta prueba estandarizada a nivel mundial. Entonces, si tuvieran alguna consulta ahorita que lo tenemos esta noche compartiendo con nosotros, creo que es un momento muy valioso para hacerla. Más tomando en cuenta que creo que la mayoría son estudiantes de inglés o están en proceso para la prueba TOI. entonces, igual, cualquier consulta la pueden hacer por el chat, pueden también indicarnos para abrirles pues el micrófono y que la pueden hacer de forma verbal. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien pues desea consultar algo. Muy bien, indicarles también que en el chat vamos a estar compartiendo un enlace para la evaluación de la actividad de la noche de hoy. es muy importante también para nosotros pues saber qué les ha parecido, qué, pues ver sus comentarios y demás, entonces vamos a estar compartiendo en el chat este enlace y de antemano pues agradecemos todos los comentarios que nos puedan brindar. Hay una pregunta ahí, perdón. Perdón, Don Mar, voy a comentar, es que Ronnie me dice que quiere hacerles un comentario, no sé la pregunta Mark que estaba viendo. Sí, go ahead, Ronnie, mejor, y después la pregunta de Alonso. Ya puedes abrir el micrófono. Ahora sí, ya, ¿me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la oportunidad, la oportunidad que la universidad nos brinda, verdad, este, bueno, tanto a mí como profesor de mi grupo que estamos aquí el día de hoy, este, de esta charla tan importante, verdad, ya que es un, un examen, pues, verdad, que como ya Mark bien lo comentó, está, pues, estandarizado y es a nivel mundial y es una de las herramientas principales para certificar el inglés de, de las personas, verdad, a nivel de comunicación internacional. De mi parte, bueno, primero que nada, un agradecimiento a Mark, verdad, por, por esta charla, verdad, que es no solamente un gran colega y un gran profesional, sino también una persona que de hace muchos años pude llamar a mi amigo también y me da un gusto verlo por acá, aunque sea virtually, este, por, por esta excelente charla, definitivamente, recomendarles, pues, el curso también, este, a ojos cerrados, verdad, Mark es no solamente un excelente capacitador, sino también el contenido es muy bueno, llevar el curso acá en la universidad, verdad, y con, con Liana, verdad, cualquier información y bueno, de mi parte, verdad, que yo también he trabajado un poco, pues, por lo que es toy preparation y demás, este, una, un área, digamos, que yo siempre he visto también, verdad, es la parte también emocional que rodea todo lo que es el toy, verdad, las personas que se ponen nerviosas o mucha ansiedad o algo así, entonces, bueno, yo también veré trabajado con algunos tips y algunas cosas, pero no sé, Mark, si nos puedes como comentar un poco también de algún tipo de recomendación para esa parte como del nervio y la ansiedad y todo lo que genera esta prueba, que algún tip para que los chicos se lleven hoy también. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. claro. Bueno, no es para hacer publicidad el curso, pero algo muy bonito del curso en sí es que los estudiantes comparten esos sentimientos de miedo, de ansiedad, de estrés y frustración también, porque hay muchos que han llevado, han hecho el examen muchas veces y no han obtenido el resultado que desean y eso como vuelve a ser como una parte como de terapia, sesiones de terapia, verdad, porque todos están ahí con esa misma situación, es un reto, pero no es nada imposible, entonces no tiene que ser miembro de un curso para buscar ese tipo de ayuda, pero sí ayuda bastante tener otras personas con quien pueda hablar quienes han ya hecho ese examen o están también en el mismo proceso de preparación y otra parte es simplemente ser un poco flexible con uno mismo, verdad, a veces queremos llegar a la luna y así y tenemos que ser realistas también, porque como yo dije, uno no puede brincar un nivel si no tiene el dominio lingüístico para obtener el nivel que están buscando, pero sí puede ver progreso, entonces eso también ayuda mucho a los estudiantes cuando están preparando, es realizar exámenes como de simulacro a cada rato y también dedicarse tiempo cada semana para ir preparándose para cuando ven que hay un progreso aunque no es tan rápido como desearían tener, eso también ayuda a ellos a sentir que van por el camino correcto, verdad, hay más tips pero estoy un poco preocupado por el tiempo y este, Alonso que estaba preguntando tal vez por un tipo de examen tipo TOE que sea gratis en internet que le vaya a decir su nivel lingüístico, existen, no sé qué tan confiables serían especialmente si son gratuitos pero Diana acaba de compartir un link ahí que tal vez le puede ayudar, verdad, y si encuentro otro entonces se lo paso a Ronnie si usted es estudiante de Ronnie o si no usted me escribe a mí a mi correo. Alright everybody, tengo clases a las 7 entonces ya estoy tarde, entonces muchas gracias. Mark, nos consultan si tienen los cursos preparatorios para la prueba TOEIC es una consulta de Grace. Sí, aquí en la universidad sí. Entonces sin nada más aclararle que justamente se están compartiendo verdad también Grace por el chat los correos y demás porque en efecto la universidad da los cursos preparatorios para esta prueba entonces para aclararle ahí Iván ya creo que teníamos una consulta más. No, me parece que ya Liana aprovechó mientras conversábamos para contestar algunas por el chat entonces me parece que no no tenemos más preguntas por ahora. Perfecto, entonces Liana creo que estamos con usted. Perfecto, entonces Nemesis si me proyectas por favor el certificado. Muchísimas gracias Mark vamos a presentarte este certificado dice Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a Mark Foster Comier por su participación como expositor en la charla tips para mejorar su puntaje TOEIC no leo lo demás porque Mark necesita ir a dar clases entonces para no retrasarlos más agradecerle muchísimo a Mark muchísimo a Ronnie muchísimo a Carlos que también lo vi ahí agradecerle a la universidad por brindarnos este espacio y muchas gracias Nemesis Perfecto este bueno nada más acordarles de las actividades que tenemos durante todo el mes de julio del 85 aniversario entonces pues si se pueden unir sería de mucho placer para nosotros también tenerles en las demás actividades agradecer el tiempo de todas las y los estudiantes que nos acompañan hoy así como el público que se ha unido a la actividad entonces creo que nos vemos pues en la próxima muchas gracias y buenas noches gracias Gracias por ver el video.